hola bienvenidos una vez más a noticias en cinco minutos el servicio informativo de cutralcó al instante aquí estamos comenzando juntos un nuevo mes en esta edición central de jueves primero de julio del 2021 y ya mismo comenzamos a desarrollar la información porque en la comarca se aplicaron casi 31.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus más detalles tiene nuestro compañero piero dilena ya se vacunaron 30.943 personas contra el coronavirus en cutralcó y plaza winkle el operativo de vacunación contra el coronavirus en la comarca petrolera ya llegó a la aplicación de casi 31.000 dosis entre el primer y el segundo componente según se indicó desde el vacunatorio del hospital complejidad 6 y si querés cambiar tu look renovar tu estilo tenés que ir a la barbería en carlos h rodríguez 479 así también podés sacar turno telefónicamente al 2996 135 519 seguimos con la información porque el gobernador omar gutiérrez anunció que provincia colaborará con las obras de los piletones cloacales que están destinadas a las dos comunidades escuchamos la palabra del mandatario visitar la fileta de lo que son los afluentes cloacales de nuestra zona porque hay un proyecto ejecutivo en marcha entonces él me pidió poder visitarla así que venimos de ahí y surgió una o dos propuestas de ampliación y mejora así que eso es grato para para nuestras dos comunidades porque eso alberga tanto a cutalco como plaza güey y si tenés que realizarte estudios auditivos recordá que tenés que ir a su uno en los groselleros 764 a cargo de la licenciada en fonoaudiología sandra bandalda allí también vas a encontrar las mejores marcas y modelos en audífonos pilas a precios inigualables y cuentan con servicio a domicilio puede llamar también al 2995 271 961 seguimos con las noticias porque una importante cantidad de objetos y materiales fueron robados de una obra en construcción en cutalco la palabra en conferencia de prensa es del comisario claudio binet autores ignorados previo a forzar un candado del portón de ingreso les sustrajeron 6 chapas acanaladas de 6 metros cada una 3 mallas de material desplegado de 3 por 1 y medio 4 tanques de agua de 1100 litros de color gris varias aberturas de ventanas piso tipo mosaicos 6 perfiles c dos calefactores y una cocina gas motivo por el cual se practican averiguación y se instruye una causa judicial por presunto robo y en este sentido queremos pedirle a los vecinos de aquí de cutra y cruz a huilco que cualquier información respecto al que ellos nos hagan saber por favor hacemos un breve parate en la información para que pases a buscar tu picada por oro negro almacén en avenida del trabajo 485 en pleno centro de cutralco vas a encontrar la más amplia variedad en quesos fiambres y vinos todo eso y mucho más en oro negro almacén seguimos con las noticias porque un hombre está siendo procesado por organizar carreras de canes lo cuenta nuestro compañero piero tilena acusan a un hombre de cutralco por organizar carreras de perros la fiscalía le imputó los cargos por el delito de facilitación y organización de carreras de perros y hay un segundo involucrado que no se presentó a la audiencia por lo que se declaró el estado de rebeldía y la orden de captura y el consejito por supuesto es que sigas cuidando tu corazón por eso el doctor nicolás gambazza es un médico cardiólogo que cuenta con lo último en tecnología para que te realices tus estudios seriedad y confianza saca tu turno telefónicamente al 2 9 42 6 64 49 y por whatsapp al 2 9 42 369 226 actualizamos las cifras del kobe 19 en nuestras ciudades según el reporte más reciente del hospital complejidad 6 tenemos 9 casos nuevos son 15 las personas recuperadas y el total de activos entre ambas ciudades es de 157 contagios por otra parte los casos nuevos en todo neuquén son 221 y el total de activos en la provincia es de 2 mil 492 por supuesto presenta el pronóstico anadel calzados anadel deportes no dejes de pasar por la tienda virtual allí vas a encontrar lo último en calzado e indumentaria todos los talles y modelos y además compras desde donde sea la web www calzadosanadel.com punto a la ic nos anticipa para este viernes cielo parcialmente nublado máxima de 13 grados centígrados atención la mínima 5 grados bajo cero por la mañana viento apenas una brisa del oeste a 20 kilómetros por hora punto final para una nueva edición central de noticias en cinco minutos el resumen informativo de cutralcó al instante gracias como siempre por seguir eligiéndonos renovamos la cita para mañana por esta misma plataforma pero no se olviden siguen las noticias minuto a minuto a través de cutralcó al instante puntocom y de todas nuestras redes sociales que tengan un excelente descanso hasta mañana